El alcalde de Viesca invitó a inversionistas hoteleros a establecerse en ese municipio que ha tenido desde su denominación de Pueblo Mágico un incremento muy grande en turismo. De hecho hemos platicado con el señor gobernador sobre este tema, es un tema que es un pendiente del que tenemos precisamente para tener una mejor infraestructura turística y por parte del municipio todas las facilidades en cuanto a terrenos, en cuanto a impuestos y en cuanto a la dotación de servicios, cómo no. En Viesca, Piedras Negras y otros municipios, los hoteleros tienen proyectos de inversión. Realmente estamos invitando, como dice el secretario, a la iniciativa privada, inclusive se está construyendo ahorita un hotel en Cuatro Ciénegas y se está construyendo un hotel en Monclova. En el área de Piedras Negras también se va a empezar a construir uno, ahora con lo de Gashell, Arteaga hay un área de oportunidad bastante grande, estamos tratando de llevar inversionistas acá con nuestro alcalde, él es el que da las facilidades para la instalación realmente de la infraestructura, para que vengan a instalarse los hoteles, sí hemos llevado varios hoteleros. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.